Hoy la vi y le pedí su número telefónico Sin decir, me besó a mí, la noche fue testigo de los dos Me dejé llevar por su cuerpo, su aroma que me persigue Y su forma de mover, la dulzura de tus labios es algo increíble Y mañana vuelvo a ver I should lie, casi yo te quiero ver, Mr. Body, tu cuerpo quiero tener I should lie, casi yo te quiero ver, Mr. Body, nena yo te quiero tener Y subió en la marea, voy a hacer lo que sea pa' viajar en tu aldea ¿Por qué quieres pa' me vea? ¿Por qué hago la cabeza si tu cuerpo me vea? ¿Cómo voy a dejar el drama? Y bailar con firmeza bailando como llama Si te gusta la fama, salir bajo y para con a la dama Dice que estás loca por parte, la pista de pista, insisto, registrarte a mi lista Por si te entrevistas, diles que tú eres mi finalista Por eso nos fuimos de nota como el ojo de acuerdo Crónico, 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 atómico, como Roller Si, tu carita viste de nada Tu cara de este ataque con mirarme me mata Oh, it's the movie, man Shake your body Si yo te quiero Quiero ser el primero en el mundo entero Shake your body Randy, no te lo que Dale shake, que me dé motivación De entrarle en acción Si, baby, come on Riva, te mueve Tu cuerpo me induce A que te raste Y en la pista te arrastre El violento sonido que se oye Que no te arrolle Que no no peore Y el destroy En lo que te saca la bolilla Dilla manos en la silla Silla ready Pa' darte una trilla Ando con el pequeño Si quieres te enseño Que de tu corazón, mami Yo soy el dueño Yeah J-U-N-O-I-N-O You know Soy número uno Tú no sabes Mami tumba la casa Horta baila Chica, ¿qué es lo que te pasa? Don't stop, baby Move your body Que esta noche nos fuimos con Zavi Shake your body Que si yo te quiero ver Move your body Quiero ser el primero en el mundo entero Shake your body Que si yo te quiero ver Move your body Nena, yo te quiero otra vez Shake your body Que yo voy a hacer que pierdas el control Move your body Bailemos tú y yo Shake your body Que yo voy a hacer que pierdas el control Scream your body Yeah It's the movie man You know They make it, mami Zavi de Detroit Que lo aches No sabes ¿Cómo es que lo hacemos? Sabes como es que lo hacemos El escritor me ¡Oh, wow!